Hola a todos y bienvenidos a Tutoriales Kari. El día de hoy les tengo un tutorial especial para quitar las ventanas emergentes que aparecen ya sea por propagandas de cookies, de algún programa que hemos instalado como WhatsApp o Telegram o alguna otra aplicación, o también la ventana emergente que sale por tener Windows 10 o el resto de Windows en alguna actualización, que nos sale el tiempo pero aparte nos salen esas noticias tediosas, entonces en este tutorial van a aprender a hacer todo eso. Entonces comenzamos por quitar las notificaciones de las aplicaciones y demás programas que hemos instalado. Entonces para ello pues abrimos la ventana de Microsoft Edge, bueno listo, vamos arriba y le damos los tres punticos y buscamos algo que dice configuración, seguidamente nos vamos para una parte donde dice cookies y permisos del sitio, si tienes una versión anterior a Windows pues la consigues como permisos del sitio, ¿listo? Cookies y permisos del sitio y luego vamos a buscar algo que dice notificaciones, le vamos a dar clic y aquí es donde hemos permitido ciertas notificaciones, vamos a eliminar las que no queremos, entonces en esta parte por ejemplo yo de Bancolombia, vamos a quitarla, esta es del programa que yo tengo de Filmora que es para grabar, esta sí la dejo y lo mismo lo de WhatsApp, lo voy a dejar o lo puedo retirar, a veces me molesta mucho, entonces lo puedo quitar o lo puedo editar, sí, cancelar, listo, ahí, entonces lo voy a quitar, y solamente voy a dejarla del programa de Filmora, bueno listo, entonces ya quitamos estas ventanas emergentes, bueno ya estamos en la segunda parte del video y la otra es la que es molesta por el tiempo, listo, entonces vamos a ver que si yo paso el mouse por acá sin querer queriendo o apenas enciendo el computador, ya de una vez me está mostrando esta ventana emergente que es realmente una molestia, entonces lo que vamos a hacer es darle clic en alguna parte de la barra que quede libre, ahí, listo, y le vamos a dar, entonces aquí está, noticias e intereses, entonces le voy a decir desconectar definitivamente, y mire ya no tengo esa ventana tan tediosa, ahora si este video te sirvió regálame un me gusta y coloca un comentario, que pases un bonito día.